Andrés Pastrana dice que Estados Unidos certificó por la lucha contra las drogas a un gobierno montado en el poder de la mano del narcotráfico, antiplan Colombia. El expresidente cuestionó la certificación porque, según él, Colombia elevó la cocaína a primer producto de exportación al mundo. El expresidente Andrés Pastrana, uno de los exmandatarios más cercanos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se quedó callado y cuestionó la decisión del gobierno norteamericano de certificar nuevamente a Colombia en su lucha contra las drogas, pese a que, según el líder conservador, el gobierno no ha hecho mayor esfuerzo en la guerra contra los cultivos ilícitos. Estados Unidos certifica por la lucha contra las drogas a un gobierno montado en el poder de la mano del narcotráfico, que decreta intocables los cultivos récord de coca en el país y eleva la cocaína a primer producto de exportación de Colombia al mundo, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta personal de X, anteriormente Twitter. A Pastrana le alarma que cada año que pasa, las cifras de cultivos ilícitos en el país baten récord en aumento. Para el año 2022, por ejemplo, las hectáreas de cultivos ilícitos llegaron a las 230.000, según el último informe de la ONU. Aunque Estados Unidos certificó a Colombia en la lucha contra las drogas, a su vez le llamó la atención en varios puntos importantes al gobierno nacional. En el comunicado en el que se confirma la certificación, Estados Unidos habló nuevamente de su compromiso con Colombia para continuar los esfuerzos contra el tráfico de drogas. No obstante, le pidió al gobierno de Gustavo Petro priorizar los esfuerzos y ampliar su presencia en las regiones donde se produce la droga en nuestro país. Colombia ha sido históricamente un socio fuerte en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el cultivo ilícito de coca y la producción de cocaína siguen en niveles históricamente altos, e instó al gobierno de Colombia a priorizar los esfuerzos para ampliar su presencia en las regiones productoras de coca y lograr un proceso sostenible contra las organizaciones criminales, dice el comunicado firmado por el presidente Joe Biden. El presidente norteamericano además identificó a los siguientes países como principales territorios de tránsito de drogas o principales países productores de drogas ilícitas. Afganistán, Las Bahamas, Bélice, Bolivia, Birmania, la República Popular China, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Por su parte, Estados Unidos pidió a Bolivia la adopción de medidas adicionales por el gobierno para salvaguardar los mercados ilícitos de coca del país en la exportación criminal, reducir el cultivo ilícito de coca que continúa excediendo los límites legales establecidos en las leyes internas de Bolivia para su uso médico y tradicional, con el objetivo de continuar ampliando la cooperación con socios internacionales para desbaratar las redes criminales transnacionales. En 2021, según la ONU, se reportaron 204 mil hectáreas de coca en Colombia, 12,7 por ciento menos que lo alcanzado de 2022, que suman 230 mil hectáreas. La cantidad de hectáreas sembradas el año anterior representa casi un 43 por ciento más que en 2020. La no fumigación de cultivos ilícitos con glifosato sería uno de los factores que favoreció el aumento de siembra. Al calcular la producción de cocaína, se estima que se produjeron 1,738 toneladas por métricas, más de un 24 por ciento que el año 2021. Los departamentos de Nariño, Cauca, Norte, Santander entre otros dos afectados.